Música Hoy investigaremos al Bigfoot en esta serie de mitos Lo primero, he cogido un todoterreno y lo he mejorado a tope Con todas las llantas, con las ruedas, el motor, el turbo, los colores de las llantas Como veis está bastante chulo También he comprado todas las armas que hay Como tengo 23 millones o así de dólares me he pasado el juego Por eso tengo tanto, no he usado trucos Y me he puesto ropa de cazador en la tienda de armas Y mientras vamos a la zona donde se supone que podría habitar Os contaré la historia de donde y como surgió esta historia Lo primero, que es un Bigfoot Un Bigfoot o Sasquatch es una criatura mitológica de aspecto simiesco Que habita en los bosques principalmente de la región del noroeste del pacífico en América del Norte Los testigos indican características no siempre similares Pero la descripción más habitual es de una gran criatura bípeda Normalmente de una altura de 1,83 a 2,13 metros De aproximadamente 160 kilos con amplios hombros y estructura robusta La cabeza es pequeña, aponteaguda y baja En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada A excepción de la cara, manos y pies Una fina capa de pelo cobre su cuerpo de color enormemente marrón o negro Aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados Las enormes huellas similares a un pío humano le dieron su nombre Os preguntaréis como empezó esta búsqueda en GTA Bueno, empezó en GTA San Andreas Y como empezaron los jugadores a buscar por los bosques profundos del GTA Si os acordáis de la montaña esa tan alta Que también hay una parecida en GTA V Pero esto empezó en GTA San Andreas en esos bosques Bueno, pues esto fue de dos maneras Se cuenta aquí en un foro que estoy viendo Y bueno, la primera es la más lógica Y cuenta que un niño de 12 años leyó un mensaje de agradecimientos para Bigfoot De Rockstar en el manual del juego Confundiendo entonces el término Bigfoot y creyendo que se refería al bicho Cuando realmente la desarrolladora con este mensaje agradecía la colaboración del niño Que prestó su Monster Truck vehículo que también se llamaba Bigfoot Se llamaría Bigfoot por las ruedas que son bastante grandes Los de los Monster Truck son estos coches que tienen, bueno, que aplastan coches Y que, bueno, haría un simil con los pies del Bigfoot Luego también hay otra hipótesis que se rumorea que era una broma perpetrada El 31 de octubre de 2004 Día en el que en Estados Unidos se celebra Halloween Y la gente sale a celebrarlo con disfrazados de fantasmas y todo eso Y un chaval hizo una bromita a sus amigos del foro Diciendo que había encontrado este ser en GTA San Andreas Y desde este momento pues la gente, llamada por la curiosidad Empezó a afirmar que lo había visto por los alrededores del Monte Chiliad Donde no había nada pero realmente nadie ha podido aportar hasta la fecha Ninguna prueba que sea verídica Ya que han subido muchas fotos de montajes, de pisadas, de huellas Y de cosas que parece que sí pero luego son mods o son ediciones con Photoshop y todo eso Aunque, como digo, pues se supone que está por los bosques de las grandes montañas Por donde ahora mismo pues voy a ir yo con el coche ahora mismo en GTA V Que lo estáis viendo Y donde os enseñaré algunas cosillas bastante interesantes Bueno, ahora mismo estaréis viendo que voy con el todoterreno investigando los caminos por la noche De esta misteriosa montaña Y acabáis de ver, bueno, hace un ratito que he pasado por un aserradero Una cosa curiosa que decir No sé si habéis apreciado el sonido de las máquinas funcionar a altas horas de la noche Donde no había prácticamente nadie, ninguna persona trabajando ahí Es una cosa curiosa, no sé si lo habrán puesto a drede Pero parece como una especie de aserradero encantado Pero bueno, lo que os quería decir es que en GTA V donde aparece el Bigfoot ¿Cómo se piensa que puede existir? Bueno, estaréis viendo, como digo, de fondo una noche investigando el Bigfoot con armas y eso Pero no voy a comentar nada, simplemente lo dejo para que os dé más intriga mientras os cuento esto Y bueno, hay dos sitios donde sale el Bigfoot en GTA V Aunque no se sabe si es verdad O es un simple montaje por parte de Rockstar, perdón En una misión que se llama Predator Voy a hacer spoiler porque si no nos vais a enterar Se va en un helicóptero porque tenéis que matar a dos tíos Bueno, a dos tíos no, a más personas, perdón Y te coges el sniper desde un helicóptero y se pone la mirilla térmica Bueno, la mirilla telescópica térmica del sniper Y se ve como, no sé si pondré imágenes y te haré poner alguna imagen de esto Se ve como una forma térmica de algo que no es humano O sea, se ve como una persona pero más grande Que parece, se parece al Bigfoot No sé si veréis imágenes por aquí, igual la habéis visto en el otro vídeo Pero esto es una referencia que hace Rockstar al Bigfoot La otra es una misión que sale cuando tenéis el juego 100% completo Sale una misión secundaria Bueno, no secundaria, es como extra porque ya tenéis que tener el juego pasado Se ve como una especie de cazador Tenéis que ir como a cazar a una especie de, bueno, a un ciervo A un, a un, a una pantera o no sé, como un guepardo o algo así No sé como es ahora mismo Esta misión no me la ha pasado, la he visto en algún vídeo que otro Y al final sale como un Bigfoot que tenéis que ir a matarlo Y habla y habla Pero al final resulta que no es un Bigfoot Es un hombre disfrazado La verdad es que yo también me quedé con una cara como Onda, pues sí, Bigfoot Pero simplemente era un hombre disfrazado Yo creo, en mi opinión, si os estaréis preguntando Marcos, ¿tú qué crees? ¿Que existe o no existe? ¿Está en GTA V? Yo creo que los de Rockstar saben perfectamente lo que nos gusta a los jugadores Y seguramente no esté ¿Qué pasa? Que si estuviera todo el mundo iríamos a matarle Y ya no perdería su esencia de alguna manera Investigar por las montañas Como veis, yo cuando voy con el coche por aquí con las armas La verdad es que da bastante impresión bajar por los caminos por la noche Porque no sabes si va a estar Si va a haber una cueva Si no va a estar ¿Dónde estará? ¿Te matará? ¿Te asesinará? ¿Te raptará? Entonces yo creo que no está Simplemente por el motivo de que así la gente Pues no sabe si está o no está Entonces siempre diremos ¿Estará por aquí escondido? ¿Nos estará observando? Entonces da más posibilidades a que nosotros investiguemos Y el juego pues tenga un poco más de esencia Ya que si no sabemos que no existe Pues si estuviera ahí Pues iríamos a matarle Y perdería un poco la gracia Entonces si no aparece nunca Pues podría estar Podría no estar Y así le da como digo Al juego un poco más de emoción De intriga De misterio Que es de lo que trata yo creo En estos Bueno que yo creo que estas las partes misteriosas del juego Pues yo creo que le da más emoción al juego Ya que aparte de matar De ser el gángster Y el puto amo de la ciudad Pues esto también está chulo Otra cosa que os quería decir Que lo veréis por pantalla Es que Os preguntaréis Que si se han visto huellas en GTA V Del jetty Bueno el jetty no Del bigfoot El jetty es el de la nieve Pero el bigfoot es el de los bosques Pues bueno He encontrado una cosa Que esto no lo he visto en ningún vídeo Ayer buscando en el navegador de internet del juego Pues me dio por buscar cosas Empecé a poner palabras A ver si encontraba algo Y al poner bigfoot Pues me encontré con la sorpresa Que sale una tienda de zapatos Y que pasa Que en esta tienda de zapatos De montaña Venden una especie de zapato Que lo que tiene es La forma del pie del bigfoot Como estáis viendo Pues es un pie grande Con unos dedos bastante grandes Que salen de la suela Y yo creo que esto es una especie De easter egg pequeñito Como que nos están dando a entender Que si vemos huellas Que van a ser de personas Que llevan esas zapatillas Y no del bigfoot Pero bueno Yo os traigo esto Porque me ha No sé Me ha parecido muy curioso este tema Si queréis que hable de otro tema De otra cosa De que os llame la atención Me lo podéis decir Para el siguiente capítulo De misterios y mitos En GTA V Así que espero que os haya gustado El primer vídeo de esta serie Y nada cualquier cosa En los comentarios Seguidme en twitter Para estar informados de todo Si dejáis su like Lo agradecería muchísimo Y nada es una serie Yo creo que original Espero que os haya gustado Como digo Me podéis proponer más mitos En los comentarios Si no lo intentaré buscar yo Y nada nos vemos En la próxima Muchas gracias a todo Por el apoyo en estos vídeos De GTA V Que se agradece muchísimo Y hasta la próxima Bye Pero Marcos Llegué aquí con una cara Digo esto lo subiré Con una especie de extra Al vídeo Porque me llamó mucho la atención Entonces me paré por aquí Y no sé que estaban diciendo O algo así No te pares O algo así Y dije anda Y esto que les ha pasado aquí Y digo estos rojos Pues eran enemigos Al principio Me cogí aquí la metralleta Que al final no la había usado Para el Bigfoot Y pues continué Un poco ahora bajo Para Bueno bajo No voy a decir bajo Para abajo Porque bueno ya lo he dicho Digo a ver que hay aquí abajo Y había más gente Y había un maletín Entonces digo bueno Pues era dinero Y me dice este tío No lo cojas o algo así No te acerques al maletín Lo cogí Y me dice Eres hombre muerto Y dije anda Con esta metralleta Voy a ser ya hombre muerto Entonces pues cogí por aquí Me subí Y mi sorpresa Es la que vais a ver a continuación Bueno esto Esto en GTA V Cada vez que subo por la montaña Me cago en todo Porque siempre me caigo para abajo Y muero Bueno Si os habéis caído alguna vez Para arriba Ponédmelo en los comentarios Porque es que yo también Digo unas cosas muy chorras Y aquí pues estaba pensando En coger otro camioneta Pero digo es que voy a perder Todo el dinero que me he gastado En mejorar esta Como estáis viendo La que mejore Pero es que las otras molan más Pero al final me cojo esta Y digo bueno Voy a dar otra vuelta A ver si encuentro algo del Bigfoot O alguna cueva O algo así Y cogí Me fui por aquí Y bueno Os cuento así como spoiler Que el coche este Pues pasó a mejor vida En unos momentos Lo vais a ver La verdad me da bastante pena Porque este coche Al principio del vídeo Cuando iba a preparar todo De las armas Y todo esto Para el vídeo del Bigfoot Ya que yo me preparo los vídeos Pues era capotable O sea no tenía capota Y como llovía Dije Se va a mojar este hombre Es una tontería Pero me gasté dinero En una capota Para ponerla Porque No sé Quería Tenerlo así Y bueno Iba por este camino Investigando un poco Parándome por los trocitos La verdad es que Es unas vistas Espectaculares Aunque por HDMI Se me ve bastante Con dientes de sierra El juego No sé por qué Será por lo del HDMI Pero bueno Los otros lo estaréis viendo Perfectamente Aquí por un puente Y de repente Me vienen dos tíos En camionetas Y yo Ahí atrapado O sea Estáis viendo el coche mío Y no podía salir O sea Mirad el humo naranja Que puse a las ruedas Y yo digo Bueno, 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 bueno Me tiro, me tiro Me empiezan a disparar Estoy muerto Estoy muerto Pero digo yo Aquí no me muero Os morís todos Cojo la metralleta Y digo Sí, vais a morir Espera un momento Ta, 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 ta Venga El coche ese Le trituro Ahora me salta Bueno Estaba aquí Creo que le di al pausa Para poder grabarlo O algo así Bueno, no sé que estaba haciendo Pero me cargué a todos Como estáis viendo Y hay un tío La verdad es que Mi puntería es bastante pésima Pero ahí me le cargo Pues que con nuestra meta Bueno, explota el coche Y digo Bueno, me he cargado a mi coche Me he cargado a mi coche Ahí muere el otro Digo No os vais a quedar así Yo me saco el RPG Y os morís todos Cojo el RPG Digo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Saluda Saluda a la cámara Saluda a YouTube Venga ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!